Este conflicto viene de muchos años ya atrás y tenemos conflictos mayormente por la encargada que tenemos y esto viene desde cuando ella era trabajadora, compañera de nosotros. Ha tenido conflictos con casi todos los compañeros que había aquí, ha tenido problemas. Cuando ella se puso de encargada y la empresa apoyándola a ella, aquí no se podía estar. Y no ha llegado hasta allá ese conflicto. El conflicto empieza porque la encargada no está haciendo la vida imposible, no está respetando las limitaciones, no está mandando trabajo con máquinas sin consignas. De hecho en las terrazas hubo, tanto yo como mi compañera, estuvimos y había unos trabajadores de otras subcontratas sin consignar a zonas y ella nos mandó y nos puso en riesgo nuestra salud. Estamos haciendo limpieza industrial pero no está reconocida como limpieza normal. No es una limpieza normal porque entramos en zonas de atmosfera explosiva, zonas ATEX, en espacios confinados. Trabajamos con productos químicos, por ejemplo, como ácidos, bastante fuertes, limpiando máquinas y demás. Gente entrando en zonas de ATEX, que es atmósfera explosiva, sin tener la formación. O limpiando máquinas a primera hora de la mañana, sin permiso previo y sin consignación de la máquina. Porque en un fin de semana el mecánico va a tocar esas máquinas y la máquina se echa en daño, un rodillo lo que sea y te pilla. Decidimos ya hablar con el comité a ver qué se podía hacer porque esto no se podía parar ya. O no íbamos o hacíamos la huelga, pues esto había que pararlo de alguna manera. Esto no se podía, era irrespirable, esto ya no se podía estar. Abrimos un protocolo de acoso a ella y nos hicieron caso. Ahí está, eso está todo bien abierto. Y ella después, por represalia, nos ha abierto otro de acoso, que por cierto ha dado que no es válido, porque no ha tenido las pruebas para demostrarlo y le han dado por inválido su denuncia de acoso. La empresa no ha tomado medidas sobre el asunto y nos está haciendo la vida imposible, que así hemos llegado a un extremo que llevamos un mes de huelga y sin cobrar ya es que no podemos más. Primero hicimos un cercla con un par de puntos, los puntos eran, por ejemplo, varios compañeros que no tenían el contrato, estaban fraudes de ley. Y también lo de que no se podía estar aquí con la encarga, esos fueron dos puntos del cercla. Es verdad que queremos trabajar, pero con otra encarga, porque esta encarga no se puede, es que no se puede trabajar con ella. La plantilla la pone como que no vale para nada, es una plantilla conflictiva, como le ha dicho a San Miguel, cuando la difícil de llevar es ella. Por lo menos saber mandar e intentar desmotivar a lo que es la plantilla, no desmotivarla. Que esto es lo que se trata de motivar a la plantilla y de hacerlo lo mejor posible, no de hundirla. Creo que quieren ellos que sea una plantilla sumisa a lo que ella mande y que entremos por todas y hacer ella y deshacer como a su antojo. Sancionarte dos días de empleo y sueldo por una cosa que no ha ocurrido, buscándote las cosquillas a ver cómo te puede echar. Hasta, por ejemplo, compañeros humillándolos de tener que llevar una mascarilla. Vamos, decirle por la mañana, solo esto la puede quitar para comer. Haciéndonos fotos, incidencias, partes, nada más que vigilándonos cualquier cosa, incluso para ir al cuarto de baño. Y que no se puede trabajar aquí en armonía. Yo tengo una serie de limitaciones que tengo que trabajar a la rada del suelo, no me ha respetado, me ha mandado a altura, me manda cosas que no debo hacer y no me está respetando. La empresa Eulen era conocedora de mis limitaciones y no me la han respetado tampoco. Ellos sabían que se iban de la fábrica y venía otra empresa que se llama Sanciona. Y no han tomado medidas porque dicen que el conflicto no tiene arreglo. Ya no aguantamos más y tanto la empresa como San Miguel no toman medidas sobre el asunto. Después tú ya estás temiendo de llegar a la fábrica, a ver esta mujer por dónde me va a salir. Una clase de ansiedad que tú tienes ya es llegar trabado. Ya tú no trabajas cómodo, estás mirando para todos lados, a ver si lo hago bien o no lo hago bien. Y que tú lo hagas bien, ella intenta siempre de buscarte la vuelta. El día 3 nos vamos a incorporar con la nueva empresa que se llama Sanciona. Y estamos esperando que Sanciona resuelva el conflicto. Esperemos que la empresa vea y abra los ojos de lo que está pasando aquí y que no vuelva a pasar lo que ha pasado con empresas anteriores. Nosotros queremos que se resuelva el conflicto lo antes posible y que todo salga bien. Y si la pueden reubicar y solucionar y enseñarle cómo tratar a sus compañeros, sería lo mejor. Hay gente que no apoya, otra gente que entra para la fábrica y ni nos mira. Esto tampoco lo hace cualquiera, que somos padres de familia. Necesitamos también que a finales de mes cobrar y tenemos que pagar nuestra hipoteca y los niños que coman. Esto no es fácil el día a día. Esto de aquí mentalmente es duro. Así que lo que pedimos es que nos ayuden y que por favor termine el conflicto este con esta mujer. Que nosotros lo que queremos es trabajar y estar bien en la plantilla y darlo todo.